Hemos venido adaptando nuestras capacidades ante las diferentes situaciones y necesidades del pueblo colombiano. Lo dije en las palabras en el día de hoy, la participación que el Ejército ha tenido en el Departamento de Santander ante las diferentes situaciones de gestión del riesgo que han colocado en dificultad al pueblo santandereano siempre ha estado ahí la mano de un soldado amigo para prestar sus servicios y colocar a su disposición nuestras capacidades. Conmemoramos una fecha muy importante, histórica, de una de las instituciones más fundamentales para la seguridad, para proteger y salvaguardar la soberanía de todos los colombianos. 200 años que nos llegan de regocijo, que nos llenan de esa memoria histórica, de esos soldados de la patria que batallaron para librarnos del poder español y que hoy, después de esa fecha, sin duda, hoy conmemoramos año tras año lo que hacen los hombres y mujeres de nuestro glorioso Ejército Nacional.